Buenas, 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 bienvenidos a Mundo 1 U y tu canal retro desde San Carlos, Uruguay y para el mundo. Por las dudas, se demoró el arranque un pelín más ahí porque si yo paso, hago la transición de una decena a otra con el, ahí, con la alerta, el raidazo, podemos llegar a romper todo. Entonces, por las dudas, un segundito más, bienvenidos todos a este subprograma que hemos denominado Mundo 1 U y gente, gran noticia gran para hoy, gran noticia gran, pero ya estaremos hablando de eso. Y creo que hay muchos del otro lado que van a quedar contentos con esta noticia. Cuando nos enteramos, cuando hicimos toda una gestión para conseguir lo que se consiguió, dijeron, no les puedo comentar, no les puedo comentar la alegría, ya vamos a hablar, ya vamos a hablar. Por un lado, por un lado, volviendo a los reyes del podio, primero Nico canjeando el llegue primero y segundo Claudio canjeando el llegue segundo, grandes genios. Y tenemos por ahí, buen miércoles Diego, buen miércoles chat, bienvenido Brunite, muchas gracias por sumarte. Hola Sabri, ¿cómo estás Sabri? Hola Nico, bienvenido Nico, bienvenida Grisel también, muchas gracias por sumarte, por ahí tempranito, allá Fox, que llegó con la alegría tempranito, allá Fox. Ahora sí, vamos y vamos, llegó la alegría, ahí está, buen ocho querido, ahí está, del pago entre Rianos, pero mirá vos, bienvenido, Old Team, grande ingenio, bienvenido, bienvenido Jonah también por ahí. Bienvenida Anamigla y Norberto, besitos más, a la distancia, que genio, siempre ambos, cada lunes, cada miércoles, cada sábado, siempre al firme. Alguien me está faltando, por ahí andaba más arriba, Snorlax, bienvenido Snorlax también, muchas gracias por sumarte. Creo, creo, creo que estamos todos hasta ahí, creo que estamos todos. Y después, un montón de gente haciendo lurqueito, el lurqueito también es sano en la vida, gente, es así. Nicolás y Claudio canjeando, y yo compro las para canjear como los viejos tiempos. Veía por ahí, veía por ahí en el chat. No sé, no sé la verdad que cuál puede ser el factor determinante por el cual ocurran esas cosas, ¿no? Misterios de la vida, la verdad que no sé, no sé cuál es el que es el asunto. Si es un tema de delay, si es un tema de Twitch, si es un tema de que, no sé, no está la actualización al día, o no. No sé, habría que chequearlo a fondo. Vamos por parte, dijo Jack. Por un lado, por un lado, tenemos, tenemos, pará, pará, acá, Claudio, Jona, Nico y Ana Mikla. Muchas gracias por esos raídazos, raídazos tempraneros. ¡Qué rico está este mate! Lo tengo, lo tengo acá, acá, ¿sabés cómo? Nunca falta, nunca falla. Creo que en los 287 programas que tenemos, solo en uno no estuvo, por razones de fuerza mayor. Pero el mate siempre ha estado, no importa si hay 60 grados a la sombra, es así. Siempre presente. Antes que nada, antes que nada, vamos a repasar la tabla del llegué primero, que dice que, primero Nico, va con 145 puntos. Se va, ¿eh? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! ¿Qué vamos a hacer para los 300 programas? Llegó Illa, Katy, el amor de mi vida. Una genia, una ídola, llenó producción. El bailecito ahí. Una Sound San Carlos. Llamamos. Lo vi Aya Fox ayer, lo vi, lo vi ahí. Cuántas cositas ricas el pela cocina ahí, ¿eh? Ahora, miré en el Instagram de Tellier, una foto de backstage, los tres millones de condimentos en una mesa. Impresionante. Podrás creer, estuvo, para el que no lo vio, se lo perdió, puede ver a Rep, pero estuvo Aya Fox Tellier en la casa de Gran Calvo, allí. Estuvieron en stream. Yo llegué tarde. Llegué como para el postre, más o menos así en el, a mirar, a ver qué onda. Podrás creer. Y yo pensaba tirar. Me leyó la mente Aya Fox. Iba a tirar, llegó la alegría, pero nadie iba a entender ahí, porque vio que es otra sintonía. A ver, pará. Va por parte, va por parte. A ver, vamos a lo que estábamos. Ranking de llegué primero. Este ranking apasionante, emocionante, que se pone complejo, ¿eh? Primero Nicolás con 145. Segundo Claudio con 90. Tercero Señor Cicatriz con 31. Cuarto Brunite con 22. Quinta producción con 15. Sexta hermana de producción con 12. Séptimo Snorlax, uy, con 10 puntitos. ¿Qué es Snorlax con ruedas actualmente? Algo de que iba a cambiar el nombre de vuelta a Snorlax, uy, pero por ahora no he visto. Octavo Fefex con 7. Noveno Nico MG con 6. Décimo Golden con 5. Décimo primero Mattox, Will Murder, Pokevándalo y Yona con 3 puntitos. Décimo quinto está Chicho, está Sirgabo y está Anamikla con 2 puntitos. Y cierran el décimo octavo lugar con 1 puntito cada uno. Sofía, Adriana y Solem. Por ahí cuenta la leyenda que producción está trabajando arduamente en hacer algo, ¿cómo decirlo? No sé si especial es la palabra o distinto, pero algo para los 300 programas. Para los 300 programas algo va a pasar, algo va a pasar, eso es indudable. Recuerdo que el primer especial que hicimos fue en los 100 programas, luego fue el tema de las metas, pequeños objetivos. Ya hemos hecho 6 especiales de 12 horas. Este mes está complejo, está complejo. Recuerden que suscribiéndose al canal ayudan a que el mes que viene haya un especial de 12 horas, pero por ahora vamos ahí. Quedó trancadito en 3. Asaito, merienda y sacuché. Puede ser, puede ser también. Nos juntamos y vamos. Un ómnibus tenemos que contratar de allá de Montevideo más o menos. Olé, di palo. A Esteban le puse que ese encamino ahora va derechito. Ahí está. Así, le cacheté, le cacheté. Podrás creer. Yendo. Yendo Wicca, el coso de Damiana. ¿Cómo era la canción? Igual el señor cicatriz entró con mi frase ayer y le expliqué. ¡Ah, bien! Pero me lo vi yo. ¿Por qué no lo vi? Estaría yendo y viniendo. Y también le expliqué que solo lo digo en ese stream. Me lo perdí. Perdón. Va a cocinar 330 sin comer el mal. Pero, pero, pero. ¿Cómo? Lindo buzo, che. Este, este lo hizo Anamikla. Anamikla hizo este buzo. Tiene un, que se yo, así. Esto es como una armadura. Igual tengo otro en rojo punzó. Me da como 65 de defensa más o menos. Este va a dar 40 más o menos de defensa. Igual no es que esté tan frío acá. Pero viste que vamos hasta tarde. Entonces no voy a estar, me saco el saco, me pongo el pongo. No, o sea, me puse esto así. Y dije, está, bueno, ahora sí, que se venga el frescor de la noche. Le dije que solo, digo, llegó la alegría en el stream de Mundo 1. Derechos reservados. Si usted no lo hace así, vio que después le cae a Gadu y le pasa la factura. Le pasa la factura a Gadu, pero podrás creer, muchachos. Pero es así, la alegría es exclusiva de este canal. Déjenme hacer un pequeño momento mate. Ustedes saben, ustedes saben que hoy va a pasar algo místico, algo mágico. Y es que cierto portal de Warcraft, la última pantalla, va a caer. Hoy sí o sí, hicimos en el programa anterior, el miércoles pasado, el desgaste para dejarlos sin recursos a la máquina. Y ahora, teniendo ahí un par de minas de oro disponibles, vamos a armar un ejército suficiente como para derrocar a los orcos del poder y romper ese portal. Que se ha hecho rogar, se ha hecho rogar, eh. Allá tampoco arrancó la primavera como acá, pero arranca igual para todos. Arranca igual para todos. La primavera arranca mañana. Mañana arranca la primavera. Y ahí cantamos, ya llegó la primavera. Estamos a horas, a minutos. Estamos a minutos de que arranque la primavera. Oficialmente a 38 minutos de que arranque la primavera. Vamos a poner un cartel ahí como en Crónica, Crónica TV, el canal argentino de noticias. Y llegó la primavera. Y ponemos el clásico, ¿no? Ya llegó la primavera. Hola, Chicho, ¿cómo dice que le va? Genio, bienvenido. El 21 nos juntamos todos al Rosedal en el Prado. Contame, Claudio. Yo hace tiempo que no voy por ahí. No sé si tú has pasado recientemente. Yo sé que hace la vida, las estructuras esas, tenía todo rosas. Hubo un tiempo como que estaba medio jodida la cosa. No sé si alguno se apropiaba a las rosas. ¿Pero tiene rosas actualmente el Rosedal? Es una buena duda que tengo. Acá hay unos días re fríos y de paso sin luz a la tarde. ¿Cómo sin luz a la tarde? Pero no me digas eso. ¿Cómo te van a dejar sin luz a la tarde? Pero, 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 ¿cómo? Acá no está tan frío. Está feo. Está feo ayer y hoy. Así como que medio llovinitas de rato. No es lluvia, es una aguita. Así como decir, mirá, te mojas, pero tampoco sirve para regar las plantas. Si pasé, fui hace poco, pero solo tiene pimpollos. El tema es que salen los pimpollitos y después las rosas vuelan. Vuelan las rosas, le pusieron. Si dijera por lo menos algún enamorado, así para su enamorada. Yo lo banco, lo banco, ahí lo banco. Pero hay otros que para la billuya. Le pusieron un cercado ahora al rebelendo Pepe. ¿En serio? ¿Cómo lo cercaron eso? No te puedo creer. Pero tiene vigilancia. Está, pero, pero, pero. Vigilancia, pero. Si el tipo está en la otra punta allá. Y vengo yo así. Chao. No sé, viste que echa la leche a la trampa, dicen por ahí. En fin, en fin. Le tirás unos pesos de corta a él. Y te lo da con la bolsita. Claro. No, no vamos a decir eso del guardia que es re buena gente. No sé quién es, pero es re buena gente. Y cumple su función a rajatabla. Que para eso el Estado le da el sueldo. Noticia gran, noticia gran. Les prometí, les dije en el programa anterior. Que para hoy yo les iba a decir una gran noticia. Una gestión que venimos, ¿cómo decirlo o no? Trabajito de hormiga. Trabajito de hormiga que se hizo. Y es hoy el día para anunciarles a ustedes. Acá hay drama con un transformador de 10 o 12 kilómetros de mi ciudad. Que es la capital de la provincia. Pero un transformador te deja sin luz. Pero que lo cambien. Que lo cambien. Ojalá sea otro juegarte. No, por ahora no es la noticia otro juegarte. Por ahora no es la noticia otro juegarte. Yo prometo y cumplo. Les voy a decir la gran noticia gran. Pero antes, antes de darles la noticia. Tenemos un portal que destruir. Luego de destruir el portal. Prometo darles la noticia. Si ustedes están ahí. Si se quieren ir y volver. Está todo bien igual. Pero necesitamos primero bajar el portal. Para poder darles la noticia. Quizás después lo entiendan. Quizás después lo entiendan. Otro Luigi. Ay, ay, ay. Otro Luigi. No puede haber dos Luigis. O sea, ¿qué sería? Mario. ¿Dónde es Mario? Mirá, Boche. La D. La D. Cevicher. Muchas gracias por ese regazo. Bienvenido. Genio. ¿Cuánta gente de la vecina orilla hoy? Impresionante. Me encanta. Ya dije para mí que tiene que comprar otro control para las consolas retro. Pero, 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 pero. No, qué corrupto. El Ray barra host. En realidad, en realidad, en realidad ya no funciona así desde el 2 de octubre del año pasado. O sea, el Ray es Ray porque nos gustan las Ray. Pero el host, para que sea host, la única forma es en tu propio canal editás los canales que sugerís, que aparecen abajo. Si aparece en mundo 1, uy, cuando prendemos, queda el host. Es la única forma que hay. Un nuevo pibe. No sé, tal vez. ¿Cómo va esa comunidad hermosa de Uruguay? Acá vamos. Hoy, hoy, te lo hizo, te lo hago. Alto spoiler, no importa porque ya lo hemos hablado. Pero, Warcraft 2, pantalla final, parte final. Va a ser así. Todo, todo, lo último, de lo último, de lo último de Warcraft 2 para la Play 1. Bienvenidos todos. Coase directo acá con... Hablando de la vida y de cosas interesantes. Y una, había una gran noticia. ¡Diego me adoptó! Ay, se dio... No, pero nada más spoiler, Claudio. Se agranda la familia. Luego de que bajemos el portal de Warcraft. Ahí, ahí. Ahí van a entender todo. Y les voy a decir, la gran noticia gran. Prometo, prometo que les va a encantar la noticia si se quedan. Si se tienen que ir y después volver, vuelvan en un rato, no hay problema. Bueno, vamos a jugar. Pero les prometo que les va a encantar la noticia. ¡Se muda Montevideo! No creo. No creo, Montevideo. No, tengo problemas de... ¿Cómo decirlo? De aceptación. Nos gusta mucho Montevideo. Yo creo que sí. Felicidades. Bueno, gracias a Jack Fox por las dudas. ¡Only fan de Mundo Uno! Éramos tan pobres. ¡Ay, ay, ay! ¡La foto a pie para el subtexto! ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Bueno, a ver, a ver. Vamos a empezar por lo sano. La music, así, mirá. Págate, que se vaya. No la queremos más. Ya por hoy, gracias. Música te queremos. Pero ya está. Por hoy ya está. Vamos a poner el disco en la consola para arrancar con Tutti. Habíamos guardado, igualmente. Pero... El power. El power que tiene esta música. Me encanta, me encanta. A ver. Pasemos, pasemos. ¡Se va a vivir Uruguay! ¡Ah! Estoy en la República Federal de San Carlos en este momento. Y me voy a mudar a República Italiana de Uruguay. Hablando, hablando de todo un poco. Me escribieron hoy de un país de África. Una tonga, una cosa de esas, así. Cuando miro, así, nada... Esos mensajes truchos por WhatsApp que te mandan, ¿no? Tirando la cañita, ¿no? Cuando miro la característica, era un país de África. No me acuerdo ahora cuál era. Tengo el mensaje todavía por ahí. Incredible. Incredible. A ver, pasemos a la escena del... Yogo Bonito. Porque después, después que bajemos el portal, que estamos ahí. A nada. A breve. El breve puede ser 15 minutos o una hora. Pero a ponerle. En breve. Tenemos, para compartir con ustedes, una gran noticia. Y acá está. Este... Le Warcraft. Le Warcraft 2. Teníamos... Teníamos un poco de oro acá. ¿Se acuerdan que el objetivo... El objetivo... La máquina ya no tiene recursos. Lo único que está haciendo es sacando aceite. Eh, lo mismo. Tenemos que destruir este portal. Duro. Muy duro. Pero, para eso, tenemos que lograr derrotar a estos caballeros de la muerte nivel 6. ¿Qué significa que sea nivel 6? Tiran remolino, tiran ácido y pegan muy fuerte con muchas cosas. A mí me llegaron a llamar de Senegal. A mí me llegaron a llamar de Senegal. Dar la noticia después de pasar el nivel. Después del portal. Peñarol, inteligencia. Después de pasar el portal. Ya les digo, mirá. Se lo muestro. Se lo muestro. Pará que lo tengo por acá, el mensaje. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, lo borré. No, no lo borré yo. No, acá está. Acá está. Hola, Mari. He añadido tu número nuevo. Pero, mirá, a ver si se ve ahí. No sé si se llega. A ver, porque no lo veo acá en el cosito. Más 228. Más 228 la característica del país. Y después el número extenso. Más 228. Si alguno quiere googlear, hay más 228 de qué país es. Pero era como de... Me sonaba tonga, tongo, alguna cosa de esa era. No recuerdo bien ahora. Pero un país africano era. Indudable. En fin. Hay que estar atentos. Hay que estar atentos a las señales, a los mensajes. Hay mucha gente que quiere robarles información. Quiere robarles plata. O sea, es a eso. A lo que van. Con distintos truquitos, ¿verdad? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! ¿Te invitaron a la AGS? No sé. No. Eso no, eso no. Por ahora no. No me ha llegado la invitación. No me ha llegado la invitación. Estoy esperando. Pero bueno. Capaz que en algún momento. Acá teníamos para mejorar. Podríamos. Podríamos. No quiero arriesgarme demasiado porque sí tenemos oro. Pero ¿cuánto? Oro 29. Tenemos que derrotar el ejército que está aquí a la derecha. ¡Yo quiero ir! ¿Para y cuándo es la AGS? Me perdí. Ah, lo que puedo hacer. Lo que podemos hacer acá. Y creo que es lo que vamos a hacer. No tiene torres. Vamos a hacer grifos. Vamos a hacer grifos. No muchos. No muchos. Pero los suficientes. Ah, empezamos un castillo. Ah, madera. Precisa madera. 17 al 19 de octubre. Ay, que fecha mágica. Justo en el medio está mi cumpleaños. Justo en el medio está mi cumpleaños. Pero podrás creer. Che, y el que estaba picando madera. Ah, fue. Oh, mirá. Tengo que esperar. En serio. 1.200. Mirá, y tengo 1.187. 1.187. Jejeje. Así no, eh. Está un poco trancado. Como ya sabemos. Cuando la máquina se queda sin oro. O sin madera. Los aldeanos quedan como trancados. Como queriendo ir a un lado. Pero no pueden ir. Entonces voy a tu cumple. Que me sale más barato. También. Podría ser una de las opciones. Es verdad. Igual aviso. Porque el que avisa no traiciona. En general. No soy de festejar mi cumpleaños. Tengo a producción. Puto. Ahí. Producción. 2x3 me recibe. Sí. A un cumpleaños con sorpresa. Sí. Ah, sorpresa. Te decime el cumpleaños. Pero yo no quería festejar el cumpleaños. Pero bueno. Ella lo festeja. Así que no sé. Usted sabrá con quién hacer las comunicaciones. Me voy a la GZ. Ahí está. Cerró y vamos. Cerró y vamos. Estaría lindo, ¿no? Un día que te llega la invitación. Ahí. Estimado amigo Mundo 1 voy. Desde lo más profundo de mi corazón. Invito a usted. A este maravilloso evento. Regalo de cumple. Ah. Ah. Lo dijo usted. Lo dijo usted. Guardabosque no me sirve porque me van a pedir madera. Esto es oro nomás. No tenemos ballestas. A ver. Mientras termina de hacer el castillo. Bueno. La vida. La vida el castillito. Tenemos oro. Pero hay que administrarlo. Hasta conquistar los que están en el mapa. Ahí a la derecha. El clan que se ve como el clan negro. Porque son puntitos negros. Una vez que nos derrotemos. Ahí nuestra economía va a cambiar. Por ahora tenemos. Ahí. A no regalarse. Digamos. Mirá. A ver yo Alex. Bienvenido. Muchas gracias por sumarte. A la muchachada. Llegaste para ver el gran final de Warcraft 2. Y a posterior enterarte de la gran noticia. Notición. Notición. Lo prometo. Lo prometo que muchos van a quedar contentos. Van a decir. No te puedo creer. ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo sigue la cosa? Ah. Varios. Acuérdense de lo que le estoy diciendo. Acuérdense de lo que le estoy diciendo. Vamos arriba. Es el castillito. Está lento pero seguro. ¿Se acuerdan? La pantalla anterior no pasó lo mismo. Se había trancado. Y después fuimos matando al diablo. Y se desaceleró. Estoy subiendo el volumen del PC. Bueno. Suba. Subí. Subí el volumen. Bueno. Hecho el castillo. Ah. Y ahora sacamos más oro. ¿Por qué no lo hice antes? Mirá que yo me pongo a hablar. Me distraigo. Eh. Precisamos hacer. Ahora cuando salga este. Eh. El cosito de la cosa. ¿Qué íbamos a hacer? Porque hicimos castillo. Grifos. Grifos. Eso. Está bien. Eh. Para. Acá. Acá. Tenemos torre de magia. Pero. Esto es para que los caballeros cubren. Lo que necesitamos es. Ay. 400 de madera. Oh rayos. Oh rayos. Un día esto de directo. Tal vez. Tal vez. Viernes de juegos de terror. Habíamos. Habían tirado la idea. En el. En escenas del capítulo anterior. Es verdad. Ay. En serio. En serio. Vení. Ayúdalo a picar. Mirá. Mirá la madera que queda. Está bien. Mirá la madera que queda. Nada. Ahora yo tengo una duda. Si yo agarro los enanos bomba. Y literalmente los doy de bomba contra esto. ¿Se romperá? Si se rompe podríamos guardar y probar, ¿no? Tal vez, quizás, pueda servir. Si sirve, cambiaría el curso de la guerra. A ver. Preciso madera. Un viajecito más. 400 de madera. Ya. Ya están los dos. Pica que te pica. Pica, Pau. Básicamente ya vimos toda la pantalla. Ya sabemos dónde está el enemigo. Dónde golpear. El único objetivo de la pantalla es destruir el portal. No importa el resto. Pero está hecho como para, al menos, matar la mayoría. Porque la mina de oro está protegida del otro lado. Y la precisamos para el ataque final. Que pensamos hacerlo con grifos. Y nada puede malir sal. Lo único que, al estar un poquito lento, es un poco molesto eso. Nada más. Acá. Bueno, ahora sí. Se van a venir los grifos. De una vez por todas. Mi soberano. Creo que podemos hacer tranquilamente dos grifos. Y tenemos el tema. El tema es acá. Que lo que están trancando todo son estos aldeanos. Aldeanos. Son peones. De los orcos. Porque no se pueden mover. Son los que están trancando la pantalla. Ellos quieren hacer algo. Pero no hay que hacer. Ahora. No. Si yo vengo. El ataque va a ser por arriba. Si yo pudiera matar a esos aldeanos. Sería un montón. No son tantos. Pero. Está como molestando ahí. Perdón. Capaz ya se jubila. Y puede ser directo todos los días. Hacer la gran telier. No es mala idea. No es mala idea. No es mala idea. No me molestaría. Pero. Esa si la descartamos. No es por ahí. No es por ahí la situación. No es mala idea. No es mala idea. No es mala idea. No es mala idea. La de. Tiño. Oye. Muchas gracias por esa sub. Ahí. Contribuyendo para que el próximo mes haya un especial de 12 horas. Y en realidad no son tantos Ya vieron que 4 Y donde estamos, allá arriba Muchas gracias genio Ah, quería ver antes Acá 2500 de oro A sacar oro Se ha dicho A sacar oro Muy bien Ah, lo que iba a hacer Lo que iba a hacer, se acuerdan Vamos a traer un enano de estos Muy bien Vamos a probar A ver si se puede romper ahí Se viene el primer extensible Está dentro de las posibilidades Está dentro de las posibilidades Un intento fallido Hace un tiempito, no me acuerdo que había pasado Puntualmente, pero la idea es En algún momento si de ser el extensible No es la noticia que vamos a dar hoy Bienvenido a mundo Bueno, yo Alex Se van volando las 12 horas Con plena diversión Los especiales de 12 horas Realmente pasan rápido Pero es impresionante Vamos a guardar acá de mientras Bueno, ya saben que Arrancamos siempre con Con Mega Man Para No, no Ahí 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 Y después vamos Bueno, surtiendo Advertiendo el surtidito de juegos Ha pasado de todo Pero Pero se pasa rápido Realmente se pasa muy rápido Cuando queremos acordar Ya vamos 10 horas Y las últimas 2 horas Es ahí Suspiro O nos pasa como el último especial de 12 horas Que precisábamos un poquito más Para poder avanzar el juego Para mí que te vas a hacer Implante ¿Eh? ¿Te imaginas? Para, para, para ¿Eso vende? Uruguay nomás Ay, ay, ay Mira, grande Gio, genio Mirá vos, che Ojo, con eso llueve el dinero Ay, ay, ay Figuras de deporte de recuerdo Buena Gio, muchas gracias por sumarte Ay ¿Qué pasó? Ah, no me asusté Se había quedado ahí como que trancado Y digo Uy, ¿ahora qué? Para Tu, 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 tu Ahí No Este y este Lo que vamos a probar Es si estos enanos Rompen esto Muy bien Todo el tiempo Podíamos haber hecho eso Mirá vos Enanos Acá Rompe, Pepe Rompe Mirá vos Mirá vos Muy bien Muy bien Ahora sí Ahora sí Un placer Grande Gio Hoy es el día Hoy es el día Es así Es tal cual Acá haciendo Que el Diego juegue por nosotros Claudio Claudio Tirale un clipazo A el gran Gio Grande Genio Uno más Uno más ¿Cuánto falta? Vienen Ahí vienen Vamos a sacar otro más Sí Ahí está Destrucción Destrucción ¿Se entendió? Se entendió Sí Es que a mí me ha pasado A mí me ha pasado Porque Nos hablábamos una vez Con Valva ¿Con quién fue? Con Valva Cue No, con Pitch Corsa Si yo Miro cómo juegan Y terminan todo el juego Cuenta como que yo lo terminé Las cosas así Porque Me pasa con juegos A mí me gusta por ejemplo La saga de Resident Evil Pero jugar el Resident Evil 8 Para mí se me hace Hoy por hoy Como que No me da la paciencia Ni el tiempo Y me pongo a ver algún stream Alguien que esté jugando Ponele ¿No? Te doy un ejemplo De ese juego Con cuatro Ya oye Grande Gio Muchas gracias Por ese Raidazo Grande Qué buena música Tiene el juego Quiero Quiero comentarles algo Ahora que sacaste El tema Lo cual Sí Tiene una Excelente Banda sonora Este juego Pero Me pasó algo Para que ahora Se me desconectó El joystick Eh ¿Quiere? Cuando Ustedes saben Que termina El stream 24 horas después Lo subimos a nuestro canal La YouTube Un mundo uno Y si no nos siguen No pierdan tiempo Estamos ahí Mundo uno En la YouTube Me saltó Alerta de copyright Alerta de copyright Pensaba yo Pero ¿Será algún clipazo? ¿Será alguna cosa? Cuando me muestra El margen de tiempo Era un montón Digo Pero ¿Qué hay ahí? Entro En esta música Resulta que Resulta que Los que hicieron Esta música Se inspiraron En un tema Clásico Japonés La Luigi No sé si lo escucharon En un tema Clásico Japonés Y suena muy parecido ¿Quieres saludar A su público Luigi? El soundtrack Es hermoso Sí Hola Luigi Hola ¿Cómo estás Luigi? Hay que esperar Mucho Más para que Lo digas Se van a poner Nerviosos Eh Mirá Es así Tenemos que agarrar Llegar Hasta acá Y romper Esto Muy bien No 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 Ay Estaba Pará 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 Muy bien Muy bien El enano Iba a hacer cualquier cosa El portal aquel Tenemos que romper Eh What the fuck Sí Tal cual Eh Ah Yo lo Lo voy a compartir Lo voy a compartir Eh Si no nos siguen en Discord Síganos en Discord También Comando Comandos Y ahí le aparecen Todas las redes Donde estamos En Discord Prometo que después Lo comparto En el Discord Para que escuchen El tema ese Y escuchen Los dos Este y el de El de japonés ese Y van a decir Pero pero Es casi igual Es casi igual Es una copia Uno pensaría Que estos juegos Son temas Eh Únicos ¿No? Bueno Pasó con Mega Man ¿No? Que Mega Man También tomó Alguna cosita De otros lados Eh Depende de que gameplay Eh Veas Cuenta O no Eh Sí Es verdad También No Estamos hablando De alguien Que la tenga clara ¿No? O sea Voy hago esto 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 Y se termina el juego Tampoco de los que Usan los bugs Para saltar cosas Porque uno Quiere ver el juego Completo Eh Todos Se inspiran En todos Es tal cual ¿Vas a saludar Luigi? Está así El Luigi En la puerta Para Eh Ahí está Ahí está Todas las redes Exactamente Eh Red Snake Por los Resident Evil Bueno Para Vamos a hacer Una cosita Mientras Seguimos sacando Un poco más De recursos De ahí Vamos a pasar Un segundito Hay alguien Que quiere saludarlo Y vieron como es Mirá Ahí viene Pará 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 Mirá 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 Como está Mirá Como está Mirá Los dos de azul Estamos combinados Hoy Vamos combinados Hola Saludá Ahí Hola Hola Saludá No allí No Es el pantalla del juego Allá Allá Agarra El mouse Se pone a jugar Él Ahora Y pasa a la pantalla Con tres toques Allá Están esperando El marito Dijo ¿Ya? ¿Eh? Se ríe todavía ¿Eso se dijo? ¿Será eso? ¿Vos qué decís? Iba a poner lo mismo O hermanita Peach Ponele Bienvenido Rafael Baster Acá estamos con Luigi Un segundito Porque quería saludarlo Pero se puso tímido Ahora Saludarlo Ahí está Hola Hola Así 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 Paz y prosperidad ¿No? Enanos listo Enanos listo Dijo Bueno Seguimos Está así como que Para dormir Se me parece Chau 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 Chuuu A mí se lee a Sofía Que vea la repe Después Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad Un heredero del imperio Juegarte Tal vez Luigi Dulzura Está de producción Decile que el público Está pidiendo el tercero ¿Cómo? No, no Producción Dos El tercero Por mi cuenta Aparte Larga historia Larga historia Ay, ay, ay Y si ¿Sería el hermanito Zelda O el hermanito Yoshi? Podrás creer Yoshi Yoshi Es como Yoshi O Yoshi Según A quien le preguntes ¿No? Pará, pará Vamos a hacer Que trabajen estos muchachos Estos venían para acá Muy bien Muy bien Ahí está Quédate ahí Que venía acá Deberían romperlo ¿No? Muy bien Ay, necesitan tomar distancia En serio Muy bien No No Pero mirá lo que Mirá lo que quedó Nada Pará Quedó Quedó Una pasadita de nada Ya los leo Ya los leo Deme un segundito Ya se terminó la madera Eh No queda más madera Arrancar a sacar oro Como mal de la cabeza Ahí Está bien Bien Eh Yo Yoshi Ahí está Ojo No sabía ese truco Eh Yo ni me acordaba Pará, pará, pará Ah Ahora me mataste Ah, no Claro La versión de De Wino Era esa El Duck Hunt El Duck Hunt Ya, siga luego El Gio Grande genio Uh Qué juegazo Pero mirá vos Qué tentación Ahora Ese clip Es de porte del recuerdo ¿No? Hace un rato ya Es que no venía el contra Me perdí Ah, el Clay Shot Eh Yo a mi hijo Le voy a poner Gingar Bueno Bueno Me sirve Me sirve Gingar De Sousa Se va a llamar No, no es mala igual No es mala idea Ponle un segundo nombre Por las dudas ¿Viste qué? Gracias Claudio No hacía falta Siempre es necesario Gio Muchas gracias Es el de Nespero Con Winmod Claro O sea, digo Pero Pero digo Es el que juega Con el control De Wii Por eso Porque si no Estaba complejo Para jugarlo Sí, viejito Es un 100 en 1 Yo le voy a poner Don Diego De la Vega Gingar Blazing Ahí está Pará Como era Gingar Blazing De Sousa Pero Pero Es un trabalengua El nombre ese Bueno Están acá los muchachos Vamos a mostrarle La salida Muy bien Quedó Una reja Parece que fuera Muy bien Ahí está A ver Esto Esto está regalado Ahí, ¿no? O sea, yo podría Venir tranquilamente Por ejemplo Con Mi soberano Un arquero En marcha ¿No? En marcha Un arquero Por decir Soy generoso Ahí En marcha Me gusta Me gusta De alta De clase Alta Sir Gingar Blazing De Sousa Ahí está Esa Ah, che Qué barbaridad Mirá, están ahí Mientras saca aceite ¿De dónde están sacando aceite? De las penumbras Allá No se ve Mi soberano En marcha ¿Vendrá algún barco A atacar? No parece, ¿no? Ya Muy lentamente Despacito Y por las sombras Dijo El Tito El Tito Para los amigos De las altas casas De Francia Claro Qué elegancia La de Francia Verá que Voy a hacer Un pequeño mate Yo traje uno Por las dudas Que hacían los locos Pero voy a traer Los otros Arqueros Creo que voy a traer Todo el Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a buscar A nuestro ejército Real Comandante Lleven las tropas En marcha Traigan las tropas Para acá En marcha Acá Acá Y acá A ver si no se trancan Si no se trancan ahí Bueno Hoy es el día Gente Hoy se termina Este hermoso juego Recuerden que Lo vamos a jugar Solo Del lado de los humanos Porque Porque si O sea Básicamente Es casi lo mismo De un lado Del otro ¿No? Mirando en el mapa Lo único que cambia Es quien defiende Y quien ataca Ahora Podría 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 No Deben tener Artilleros Muchachos Vamos a romperlo Nomás Y otra cosa Mariposa Tengo una pregunta Fuera de contexto ¿Alguien tiene TV Samsung Smart Nueva Este año Y que tenga Y que tenga App de Twitch Yo no Este año No No tengo Smart De Samsung Tampoco O sea que No sé por qué De este año No Pero no No sé si alguien Por ahí tiene Pero ¿Cuál es el El problema Que tiene? Porque me imagino Que la pregunta Viene por qué Hay algún problema Con Con la aplicación Bueno Ahora que tenemos Acceso a eso Vamos a hacer Grifos Yo tengo El 2019 Pero tiene El app Le pusieron En marzo Quizás Samsung Se pegó De puño Con Amazon Pero No sé Si hace La diferencia Yo no me acuerdo La de La de la mica Exactamente Que marca es Pero Hace poco Tuvo una actualización Y permitió Instalar Twitch Hasta hace No mucho No dejaba Dos grifos Por ahora Por ahora No más mejoras Que eso De oro Vamos bien De oro Vamos bien Vamos a sacar Dos grifos Y vamos a comenzar El ataque Va a ser un ataque De a poco Hasta poder Hacernos de la mina De oro De la derecha Una vez Que tengamos La mina De oro De la derecha Del mapa Ahí si Grifos 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 Subimos Y atacamos De arriba Para abajo El objetivo Principal Y va a costar Un poco Es matar Los caballeros De la muerte Yo quisiera Andar Bien De oro También Tendré que buscar Que onda No me sale El app Y si entras Por Directo Por Playstore Pero Buscándolo Por la web No te dejará Ahí O sea No En En la Playstore Digamos De De aplicación Si no Entras al Explorador Y ahí Buscas Twitch Claro Pero No te deja Instagarlo Tampoco Por web Ya te digo A Anamikla Que está por ahí También le pasaba eso No dejaba Y hace Relativamente poco Hubo una actualización Y la dejó Pero no me acuerdo Que marca es Y es verdad Que puntual Feliz primavera Para todos Ya que estamos Ya llegó La primavera Terminado Che Chau Invierno Te vamos a recordar Como que No No te vamos a recordar No te queremos Invierno Chau No vuelvas más No vuelvas más Invierno Falta mucho Para el verano Feliz primavera Gente Por ahí Por ahí Por ahí el señor Nightbot Nos recuerda Que Paytb En el canal De Twitch Que ayuda Animalitos Volvió Volvió Twitch Volvió A Twitch Y está buscando El afiliado Para poder Generar ingresos Y poder ayudar A refugios Refugios De animales Se me lengua la traba Si pueden Dejenle al menos El follow Que es un montón Es un montón Dejándole el follow Y si pueden pasar En algún stream Hacer un ratito De apoyo Es un montón Hay páginas En internet Donde se puede Descargar También aunque Bueno Algunas son De dudosa procedencia Si Descargar la APK El tema de la APK Es que No siempre es Compatible con todo Hablando de Televisores Smartphone Smartphone Televisores Smart Me da miedo El invierno Me deja temblando De frío Mirá que llega El 23 ¿Cómo el 23? Si todo el mundo Anuncia que hoy Era la primavera No Pero Nosotros acá Vamos a festejar Hoy la primavera Anamikla Ya que estás ahí El televisor gigante De ustedes ¿Qué marca es? Actualizando A ver qué hace Pero 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 ¿Cómo no había actualizado? Según la gente Entendidas Eso Pero para mí Es el 21 Para mí Es el 21 Siguiendo a Gracias Muchas gracias Por ahora Está haciendo Nada Aprendiendo Cosas random Para llegar al afiliado Y después Va a empezar a generar Más contenido Contenido Igual De mañana Por ejemplo El prende temprano Con ejercicios Que hace Y eso Así Pero Después Va a aprender Largo y tendido En el día Como para Aumentar mucho horario Pero Primero Lo primero Llegar al afiliado Vamos en camino Samsung Samsung Mirá Ahí tenés Este Yo Alex Justo la de ella Es Samsung Tiene más cosas La tele Que la PC Pará ¿Dónde quedó? Acá Ya voy Ya voy Ahí tengo Cuando empieza Cuando empieza La primavera La primavera En el hemisferio Sur Comienza El sábado 23 de septiembre A las 3 y Bueno No importa Para nosotros Para este canal La primavera Ya empezó Hoy Viva la primavera Ya llegó la primavera No Porque No queremos El invierno Ya estaban los grifos Vamos a dejar Sacando Dos más No hay comida ¿Cómo que no hay comida? Vení para acá No hay madera ¡Qué rico está este mate! No hay madera Sí Voy a tomar Voy a arrimar esto Estos dos Y voy a Tengo un enano bomba ahí Pero quiero guardarlo Quiero guardarlo Para La catástica Que le tengo Un amor especial Aposta a aposta Yo estaba reconvencido Que empezaba Ahora 21 Ahí vienen los grifos Ahí vienen los grifos Ahí vienen los grifos Vamos A destruirlos Por las dudas A toda la gente Linda Que se va sumando Yo sé que hay muchos Que les gusta hacer Lurqueito Y muchísimas gracias En serio La verdad que se aprecia Un montón Luego de destruir El portal El portal Que está ahí En medio de la pantalla Vamos a dar La noticia Gran Noticia gran Que realmente Este Es una gran noticia Posta Me emociono Solo de pensarlo A ver Acá Y acá Mirá Este bananón Le va a pegar a este Pero mirá vos Lo te digo yo Dale Móvete Oh Son lentos Mirá Recién A recién Se movió Esto es lo que Tenemos que venir a buscar ¿No? 70.000 Eh ¿Cómo se hace? Se desea la noticia Vale la pena Gente Yo les digo Vale la pena Vale la pena Varios Uruguay no más Le vamos a dedicar Varios Uruguay no más Ahora cuando le peguemos A Rompamos eso A ver cómo queda Capaz que traiga otro grifo más 10 horas después El mapa es grande Es el más grande De todos los mapas No puse Ah No puse No puse No puse No puse No puse La comida ¿Se acuerdan? He dado la cosa He dado dos Bueno Lo que pueden matar Los grifos Son Los Los que tiran Hachas Pero No son muchos Así que no serían Un gran problema El tema es que Resitan los grifos Los grifos No se pueden mejorar Dale Plotar Bien Denen un toquecito Este Un toquecito Que le den Ya es un montón Si lo matan Mejor Vení 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 A ver si podemos Son dos Son dos Nada más Son dos Si puedo matar A todos estos De De hacha Ya está Con estos dos grifos Hacemos Terrible daño Y el otro grifo Están atacando Mirá vos Métalo Dale Mirá vos Cómo pigan Con el berserker ese Ay Se murió Se murió Bien Bien Queda uno No quedan tantos No quedan tantos ahí Vamos a dejarlo por acá Vamos a dejarlo por ahí Vamos a hacer otro Y vamos a dejar el automático ¿Dónde estoy? Acá Ah ¿Los celeros bombas? Eh No sé si dejar el cuatro Debe estar haciendo Claramente Tu 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 ¿Eh? Mató Mató a uno Mirá Los mató Nomás Está Este que siga pegando Ahí lentamente La máquina voladora La voy a hacer No sé si la voy a precisar Exactamente La máquina voladora La máquina voladora Creo que la vamos a sacrificar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos Dos máquinas voladoras? Ay Creo que en algún momento Metí mal el dedazo Y tenemos dos máquinas voladoras Ok Vamos a sacrificarlas A ver A ver acá Si venimos acá Capaz que lo puedo hacer mover Ya Woodcat Bienvenido Woodcat Buenas Yo recomendaría Seguir con Los grifos Liquidando gorditos Y casas bien a la derecha Y dejar el suficiente Ah Puede ser Vamos a hacer eso La madera es muy Cueta Así que A ver si logro hacer Que estos se muevan No se mueven ¿Eh? Ah Certifiquemos Certifiquemos Por la patria Por la patria Ah mirá Se van Se van No huyan Vengan Tienen que morir Necesito la comida Que ustedes ocupan Sin la mejora De los gordos Son lentos ¿Eh? Dale Bien 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 Listo Eso significa Más grifos Pero le quitó Un montón A ver Cuanto le quita Ah Me agradó Me agradó Me agradó La cantidad De energía Que le quita Gracias Gracias Bootcat Buena idea Buena idea Es momento De buena idea Mala idea Además como que Están programados Como que se quedan Siempre en el mismo lugar Genio Uno más Uno más Uno más Pretender ¿Cuánto? Ah Mirá lo que le quedó Mirá Grande Un genio Saludos del Ale Bueno Saludos del Ale Del parte del Ari Mirá Bienvenido Ahí está Mirá El clásico Típico Indiscutible No 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 El suspenso Para mí Un trontero Mirá 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 Qué bueno Un trontero Un trontero Un trontero Un trontero ¿Cómo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Qué dijo? No Le ponte la pelota Rebote en el palo Para atrás Y el loco le pega Ronda aquí No 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 Otro Pero mirá Bienvenidos Estamos en la última Pantalla del Warcraft 2 Que está un poquito trancada Porque la máquina Quedó como trancada Y eso hace que Se tranque toda la pantalla Pero vamos avanzando La máquina ya tiene recursos Pero Pero entró El trontero Bienvenido Muchas gracias Arice Genio Tenemos una duda asistencial Por acá Según Sangugle La primavera Entra el 23 Según varios de nosotros La primavera Entró ya Hoy Ahora 21 Para El Gran Aricep ¿Cuándo viene la primavera? ¿Cuándo viene la primavera? No sé si ¿Cuándo entra la primavera? ¿Eh? Porque Tenemos esa duda asistencial Ah, ahí ¿Qué está ahí? El 21 Claro El 21 Está bien ¿Viste? Está bien Está bien Es el 21 Aprenda Google Aprenda Google ¿Cómo va? Si el 23 Ya está la primavera Hoy es primavera Viva la primavera Y viva Los grifos Vamos los grifos Hay que destruir El portal De los orcos Que está En el medio De la pantalla Vamos a traerlos Hasta acá Y después Subimos No hay bastante comida Pero había otro grifo Más ahí Acaba de salir Mirá Así es la cosa ¿Dónde estás? Acá Tengo una Una teoría Tengo una teoría ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Más arriba Más arriba Siguiendo acá Hay barcos Esto Esto quiero romper De la máquina Por las dudas ¿Dónde está? Bienvenidos muchachos Bienvenidos Véganse para acá Végan para acá Esos chancho ovejas Yo creo que Le dan ganas De matarlos Le dan ganas De matarlos A los chancho ovejas Venga, mijo Venga Acá Mirá Acá Le pega Todas las granjitas Ahí Tot, 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 tot Ahí está Pegue ahí Pegue Pegue y pegue Mientras Van pegando ahí Hacemos un pequeño Momento mate y por las dudas a toda la gente linda que se va sumando ahí del otro lado luego de pasar esta pantalla de romper el portal en el medio tenemos una gran noticia para dar de esas noticias que la gente queda así como que what de esas chiquita chiquita bastante parece que no, pero quita maltrato es la fortaleza esta es la fortaleza, ¿no? si, tiene mucha energía es el equivalente al castillo de los humanos acá, mirá esto, mirá, rompe todo no le pega a esa no le pega a esa, pero llega ahí hola, rompeme esto ahí ahí está lento pero seguro si, los míos atacan atacan lentos atacan lento como para poder hacer mucho daño nivel 5 están al máximo la máquina no se defiende este clan porque este clan es como automático es el clan de ahí quietos, defensa por decir que estoy ahí cuidando la esto la mina de oro y bueno la madera, ¿no? dale rompe, rompe rompe las minas de oro se podían romper había, había una forma yo no recuerdo ahora pero había bien, correo eh, acá me pareció había salido otro grifo tu, 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 tu tu, 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 tu no tu, 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 tu tu, 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 tu no hay suficiente comida no importa a ver cómo está la situación acá no va a llegar a la catapulta nos va a llegar hasta la catapulta ahí bien bien ya le queda poquito ya le queda poquito lento pero seguro gente lento pero seguro vamos avanzando vamos avanzando por las dudas yo veo que la barrita del sonido sube bastante la música está bien el que sube cuando pegan los los grifos a lo que voy vamos a escuchar mi voz en relación a la música ¿me escuchan bien? mirá mirá una hora dieciocho y recién me fijo eso así atento estoy vamos a matar este chancho oveja ya voy ya voy ahí está se escucha bien gracias dice o sea ahora miré de reojo la barrita y quedó allá arriba pero puede ser el efecto cuando tiran los los cosos los que sea que tiren los grifos rompe 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 bien 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 lo que quiero romper ahora es esto acá ese astillero capaz que antes puedo porque sí para que no consumas recursos nada más dale pero un toquecito nomás mirá ahí es elinao por acá no alto traidor ese quería atacar ese quería venía con la sangre y el ojo a ver que nivel están nivel 5 están al máximo están al máximo nos rompamos eso la idea es liberar todo el costado derecho del mapa también para poder atacar con los grifos subimos vamos al medio y ahí bajamos para evitar el plan blanco en el medio en algún punto posiblemente los dragones que de ahí ataquen pero no estoy seguro no estoy seguro si esos dragones puntualmente se moverán el problema más grande que tenemos son estos tres muchachos creo que lo mejor va a ser armar dos grupos de grifos uno que vaya directamente a atacar que posiblemente mueran todos pero la idea es que les gaste la energía y el segundo grupo va a venir y los va a poder matar porque ellos no se van a poder defender porque no van a tener energía para hacer la magia rompeo 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 más cerca acá no se mueven no se mueven no les importa nada creo que esto se va a romper primero vamos a aprovechar vamos a aprovechar que tengo un matecito pequeño momento mate y el sábado vamos a estar continuando el adventure island 3 esperemos terminarlo estuvimos probando el truco de elegir pantalla allá en la en la geek XP y no me no me acordaba como era después si googleé así después que lo googleé y lo vi dije estaba era eso que era arriba abajo izquierda derecha APA mirá boch eh la de porque vándalo muchas gracias por ese regazo bienvenido genio como dice que le va mirá porque vándalo hoy si hoy si lo dejé a mano mirá hoy si lo dejé a mano mirá estoy acá eh cuando fuimos al tercer moto encuentro de los bikers ahí el gran porque vándalo nos hizo entrega de este reconocimiento que la verdad que nos encantó septiembre 2023 camping en el edén estuvimos ahí con los amigos de los bikers los bikers que la verdad que estuvo todo lindo eh le derramo de día uno pensó en lo personal pensé que el último día iba a ser más movido y fue el más más tranqui igual había un tema de queríamos ir todos y estaba el trabajo de producción bueno ya se rompe ya se rompe podré hundir este barco pero no dos barcos no sé no sé si puedo con dos barcos no con dos grifos no voy a poder con dos barcos eh a ver vení vos ponete ahí vos vení ponete acá y estos muchachos muchachos acá de a poquito vamos arrimándonos a estos muchachos no está un tema ay quedó en el el borde ahí a ver si le pega ya aquel si le pega va a venir supongo no no le pega nada ahí mirá vos dale dale vamos pero mirá vos que lento que son no murió por la patria por la patria vamos rápido rápido bien dale matalo bien 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 bueno este muchacho quedate ahí vos vení para acá y va a buscar más grifos mirá no quedó tan mal quedaron cuatro pero atacando así de a poquito estamos de a poquito de a poquito de a poquito lo vamos matando buenas como andaba muy feliz primavera vieron gente es hoy es hoy bienvenido Ramón muchas gracias por sumarte feliz primavera para usted también Ramón feliz primavera había la duda asistencial si era hoy si era el 23 lo que pasa que google google no nos trolea a ver vamos a romper un poco por acá bien bien y ahora dónde puedo pegar sin que me pegue ese acá acá arriba mira así acá no pasó nada venimos por acá damos la vueltita no hay comida a ver vení acá y vos vení acá ahí va ahí va bien 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 ahí está y ahí le vamos rompiendo todo el 21 ahí va no tenía pruebas ni tampoco tenía duda pero vio que empezamos a escuchar la otra campana la otra voz y decían es el 23 es el 23 y decimos pero 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 bueno de a poquito me quedan sin nada la máquina vamos con peso vamos los grifos por duda que no sepa hay tres de energía el que no sepa los humanos tienen grifos y los orcos tienen dragones los dragones me parecen más faceritos pero bueno son estos que están acá a ver hay una oveja ahí sí eh dragón la cara igual es medio rara la cara prendiendo fuego todo no si le pego a este gordo va a venir este aunque puede venir tú también cuatro cuatro es mucho cuatro es mucho me parece aquí un poquito más atrás para hoy termina movete la vida ahora sí ahí me gustó más ahí me gustó más me gustó le pego le pego le pego le pego al gordito ahí vení para acá y vos vení para acá ahí va vamos a buscar a ver si hay más grifos y los vamos y los vamos lo vamos eliminando ah no había más comida por qué no hay comida por qué no hay comida igual si viene la máquina me conviene que llegue hasta acá yo no creo que venga hasta ahí pero si viene viene hay dos catapultas viene claro para atacar por tierra esto es un problema y estos 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 también o sea nivel 8 se ponen berserker pero esto es un problema ahora por aire el problema es esto entonces vamos a poquito ah pero no le estás pegando esta a ver no es lo que yo quería que hicieras a ver ahí ay no no le pega pero por qué no le pega ya está casi muerto ese bien bien a ver por las dudas acá no seas bananón atacó para arriba ah vamos a hacer al revés vamos a sacar este para acá y este para acá mirá vos mirá vos casi casi eh venía para acá ese ahí va a ver si se sabía va a ser ahí abajo bien ah tengo un grifo esperando allá abajo me había olvidado de reojo lo vi en el mapa ahí va vení para acá rompiendo 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 a tutti nos están atacando no pero mirá pero qué bananón mirá por dónde pasó pero te digo yo te digo yo mirá mirá al juraca maten a este dale matenlo disparen dale rápido olvídate vení acá vamos acá ay lo mató lo mató dale son dos contra uno dónde va acá la oculta ah ¿dónde nos están atacando? ah mirá el disparo del otro bien muy bien mal no están mal no están eh las catapultas bueno está dominado está dominado eh te preguntan los fallout uno o dos lindo pero la serie de twitch eh no me molesta pero lo personal no lo jugaría si bueno esas tropas que queremos la noticia ahí vamos ahí vamos avanzando una vez elimine acá esto estamos del otro lado mirá esa catapulta se mueve bien quedaron malheridos los grifos pero para matar lo que queda bien ellos no se van a defender no tienen recursos o sea recursos eh tienen como para sacar pero no tienen peones muy bien muy bien queda poca cosa ahí eh vamos a buscar el grifo que salió recién acá este este muchacho el nanobomba este ya no me sirve de nada muy bien arruinó toda la emoción muy bien vamos a buscar algo contra que darlo y tal el gordito ese va a ser muy bien dale ahí viene muy bien muy bien a ver los nanobomba creo que sirven arriba no pero en la isla vamos a atacar por aire vamos a hacer un ataque por aire nada más así que en ese sentido tranqui bueno hay oro así acá vale catapulte una vez una vez muera la catapulta y el el gordito ahí traemos el ejército creo que salió otro ¿no? vamos eh sí bueno lo que si quisiéramos hacer un ataque con algo de barcos está complicado porque no hay mucho oro no hay mucha madera perdón rompe la catapulta hoy más temprano no sé si si viste que con los enanos lo que hicimos fue romper las piedras no me acordaba que se puede hacer eso y tuvimos acceso a una mina de oro de 15.000 a la izquierda en el mapita que se ve amarillo y arriba eh en serio ¿dónde va el gordo? ah porque le está pegando el otro grifo bien bien me estoy pegando yo mismo no no está acá está ahí pero ¿puedes pegarle el gordito este? ahí y la vida bien 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 vuelve 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 que te va a pegar en ese todavía very good traigamos el ejército real para liquidar lo que queda de la máquina ahí en marcha 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 bienvenido Alex muchas gracias por sumarte juegazo el 1 exactamente la última pantalla la parte final del 1 ese mismo ahí así no venía desde el comienzo y me quedaba tanto no venía desde el comienzo y me quedaba tanto es verdad es verdad pero bueno es un montón se nota que dormís y estoy ahí está esa latitud la siestación es un montón llegó el ejército de la muerte y este lo tenemos desde el principio en marcha el ejército de la revolución se terminó la mina de oro este juego me remonta al año 97 hace un rato ya este madrugada sin dormir ni me lo digas ¿sabes lo que? juegazo y dolores de cabeza ¿no? con alguna pantalla ¿qué? yo este nunca lo jugué pero el 3 uff no el 1 es el 1 y ese barco ¿y ese barco ¿qué hace ahí? dos barcos grifos malheridos ya sé lo que voy a hacer ya sé lo que voy a hacer ya voy ya voy seguida gente ya voy seguida acá ballesta y no preciso muchas una no no tengo madera ¿cuánta madera? 300 ¿qué hay? pará que ya los leo ya los leo está bien se terminó el oro no importa está bien ahí está yo recién en el 2002 tuve mi primer PC bastante adelante del tiempo ¿no? a ver este muchacho va a quedar sacando el oro de acá es lejísimo pero hay que hacerlo después estos muchachos vengan acá piquen madera está bien ah yo lo que podría hacer lo que podría hacer está bien es ya no había enemigos dijimos ¿no? acá que venga y construir un no este no ayuntamiento necesito madera para hacer el ayuntamiento piquen madera piquen madera y este lo voy a dejar sin efecto al oro y también que saque madera así hacemos el el ayuntamiento allá pero mirá oye vamos a preparar a los muchachos acá ahí cuánto 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 me cuesta esto no sale tanto pero hay que ver la mejora que es para hacer que los caballeros sean paladines y curen no sé si vale la pena hacer todo el trámite o hacer nuevos grifos habría que ver en fin 500 precisos de madera 500 era ¿no? no mirá la vuelta que da 800 de madera 800 de madera hago el ayuntamiento ahí y después lo que hago es conseguir la madera suficiente para hacer una ballesta y ahí atacar los barcos y ahí avanzar suena complejo pero no es tan complejo vamos muchachos podría lo que podría hacer es sacar nada a ver si saco más aldeanos voy a precisar peñarol inteligencia claro estoy justito costeto costeto antes así toquete toquete vamos a hacer una agranjation ahí está bien vamos a frenar el tema de grifos ahí está van a hacer un par de aldeanos más para ir más rápido no sé para qué se volmate se me fría ahí hoy se termina el warcraft 2 y con un poco de suerte si los astros se alinean el sábado terminamos el adventure island 3 de nintendo nes qué jueguito hermoso estoy mirando si no quedo nada por acá maché qué barbaridad pero hay alguien que la tiene conmigo ¿no? mirá todo lo que metieron ahí en un segundo en un ratito manché qué barbaridad igual el objetivo principal es destruir estos con la ballesta todo completo va para ahí voy 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 ¿por qué no puso hacer aldeanos? ah puso a hacer ballesta no ha tenido no está haciendo bien acá aldeanos 3 el de la granja que hay que hay manda a picar madera a picar madera precisamos 800 para hacer un ayuntamiento del otro lado ya bienvenida Adriana muchas gracias por sumarte representando la heroica paisan 2 desde el norte del país grande está bien a ver está bien a sacar madera vamos a sacar madera ahí está bien que no hay mucha en la pantalla creo que allá arriba en el mapa se ve algo que voy a verlo ahora pero es madera parece que es madera está picando ahí pará acá arriba acá no hay nada todos secaron ahí todos los orcos acá hay madera el tema es que para llegar está ahí vamos a buscar vamos a buscar el subtraldeano y la máquina lo único que está sacando es aceite acá no hay no hay vení acá ahí está ahí está me va guardando a ver ah creo que puedo ir llevándolo a la ballista a la ballista a la ballista que estaba lento A ver si puedo frenar hacia el deano antes que llegue Vení para acá Este ya lo voy arrimando Decime qué pasa ahí Mirá dónde está el estratégicamente colocado Dale, mirá vos Rápido, rápido Ah, y la que no va a pasar es la ballesta La que no creo que pase es la ballesta, eh Mirá dónde Se retrancó o no se retrancó Se retrancó ahí Vení, quedate ahí Achí, qué barbaridad A ver, vamos a hacer el ayuntamiento Cerca de la mina de oro Cosa de sacar rapidito, lo más rápido posible oro Acá Ahí va Avanzando Cómo llenaron todo A ver qué pasa acá Son vos, pero no mastican vidrio, eh Porque estos grandes no puedo atacar los grifos, pero esto sí Ahora ¿Dónde estás? Acá Vení para acá A ver qué podemos hacer Es hundírselos y ellos no van a hacer más No tienen recursos Ah, qué pasito que bache Ah, de paso ya termino esa madera de ahí Vení acá Esto es solo que me pueden romper la ballesta Bien Bien Bien, me gustó, me gustó Y ahí cae El que sigue Pero mirá vos, che Yo metí El grifo para acá Un poquito más Ahí viene, ahí viene Lo llamamos Y el llamador es el grifo Trabajo completo Trabajo completo, bien Vos podertes sacar ahora Pero mirá vos, che Grande Fefex Muchas gracias por ese regazo Bienvenido Genio Como misiquiliba Tarde pero llego Lo importante Mirá, la tortuga Casi, casi Lo importante es pasar al saludito Al menos Es un montón Para nosotros es un montón Muchas gracias Fefex Quédate ahí Quédate ahí Que esto es una trampa mortal Vení Para acá Ah, mirá, mirá Mirá cómo se mueve La catapulta Atrae a los grandes Y el grifo Atrae a los chicos Aunque quedó uno ya Tranchetti Podés pegarle ahí No sé si le pega No vete No, por acá Por acá Ah, es la vida A ver Bien Bien, ahí lo hunde Ahí lo hunde Ya está Se entregó Se entregó Solito A ver si puedo Moverlo ahora esto Quiero pasarla Para este lado Pero cuando la arribo Mirá Cuando la muevo Para la orilla Ay, ahí hay La tentación Dicen La tentación Seguilo, seguilo ahí Ahí va Muy bien Un poco más Un poco más Dale que cae Y estos pegan fuerte Y nivel 5 Es un montón Bien Bien Va de vuelta A ver si ahora sí Logramos pasar No hay caso, eh No quiere que pase La ballesta Bien Quietito ahí Quietito ahí Quietito que se te pasa Está herido Acá queda al menos, eh Se hunde Se hunde Bien Bien No, no, no No vayas No caigas No caigas la tentación Mijo La ballesta Maltelada A ver, a ver Si queda Si viene Ah, viene No, es más fuerte que ellos Ven Algo de tropas Acercándose Y enseguida Van por ahí Quieto No quiero No quiero arriesgar La ballesta Creo que un disparo De ellos Rompe la ballesta Ay, dale Ballestita Ay, justito pasó, eh Mirá Mirá Nos están atacando Dale Muchachos Movete Dime una vuelta Les quedan Tres barcos Más Más Las tortugas Que son como Los submarinos De ellos, no Bien, bien Me sirve Me sirve Así puedo Hacer que esto vaya hasta ahí Necesito Pegarle a este Ahí Dale Dale Un poquito más Ah, te regalaste Te regalaste ahí Bien, ahora sí Ahora sí Ahora sí se regaló Bien, nosotros Y no No, pero a este, al barco Al barco era ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ah, está ahí nomás No huyas, cobarde Ahí está, uno más Y ya está, y este está mal herido, ¿no? Sí Ah, y uno más, lo maté, uno más Bien, ya está Bien, ya está Bien, ya está Bien, ya está Ah, yo vi a movimiento Eran las chanchovejas Eran, las chanchovejas Digo, ¿cómo? Bien Bien Grifo Volvé Encarnate eso Bueno ¿Cuánto queda de madera acá? Ahí está, los muchachos están haciendo su trabajo Ok Bueno, llegó el momento Momento de la verdad Grifos Definidos No sé si definidos Sea bueno Cinco por las dudas Ver las dúbidas Terminamos esta madera Eso Y toda la flota que tenían Ya la usaron ahí Era para defender El astillero Que ya hasta había caído Prácticamente Bueno Creo que estamos en condiciones De poder hacer Un paladín Aunque insisto No estoy seguro Si es lo mejor Ya sé lo que voy a hacer El primer ataque Que son grifos Que seguramente No lleguen A buen puerto Van a ser Grifos malheridos Ah, pero igual Ahí son tres Para acá Esos son los seis Del primer ataque ¿Se rompió? Rompió Muy bien Y esta ballesta Ya han sido Para más nada Mira que este es Del primo de hoy Sigue aguantando Ahí está Quete ahí El ejército De salvación Como el seis Como el seis Ah, me falta el arquero Vení vos Acá Hacemos cinco Mi soradano En marcha Pero que bonito A ver Bien Vamos preparando El segundo grupo Que nos dejo Por acá Barcos no vamos a hacer Creo, eh Yo creo que podemos matar Se está moviendo Un poco más rápido Igual Ahí está Está un poco más rápido El problema Acá son las torres No, no No vamos a atacar El clan blanco El clan blanco No lo vamos a atacar ¿Eh? No hay comida No hay comida ¿Por qué no hay comida? Está bien Ahí Pero que gurisito Pasa con hambre Este gurise Pique madera Pique madera Periud Si hay algo Que atacar Por acá Ay, qué mala idea Que fue a hacer eso ¿Qué era eso? Se entera Se pegan entre ellos ¡Muy complejo! ¡Muy complejo! ¡Muy complejo! ¡Muy complejo! ¡Muy complejo! ¡Muy complejo! Bien A ver Donde están sacando el aceite Vamos Tortuga Tartaruga Esa muere el toque Está malherida Están huyendo No más No huyas cobarde Uno Un voluntario Un voluntario Dale ¡Ay! ¡Qué dolor! ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? Van a tener que hacer dos más Bueno, en fin Por lo menos rompimos algunas cosas más Ustedes dos Van para el primer ataque Y acá vamos a hacer otra granjita más Ahí está ¿Sabes qué? Ahora sí ¡Ahora sí! Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Acá ¡Bernigud! Queda madera Queda madera Estamos lentos con el oro Estamos lentos con el oro Trabajo completo Bien, la granja Vamos por la granja Por el aldeano que está en la granja Vamos que se termina Ulises Bien, bien, están llegando los grifos Que se unan al primer batallón Muy bien Muy bien Vamos a quedar un poquito ahí Bueno, ahora sí Pero, en serio Se ha quedado atracado, Botija Está bien 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 Dale ¿Cómo está trayendo la madera para acá? Pero, pero, se me desmarcó Ahí Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Se cargó ahí Y este viene a dejar madera Bueno, ya que le queda acá sacando oro No hay suficiente oro No hay suficiente oro Por matar al aceitero Estaban matando solos Ok Te da poquito ya Dale, Botija Ahí viene Ahí viene ¿Qué hay? Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Vieron un barco? Algo vi un punto rojo ahí arriba, pero... Algo vi un punto rojo ahí arriba, pero... No sé qué fue Bien Se sacan oro Ay, los últimos vestigios de esa madera ¿Qué hay acá? Ay, se trancan acá No, no, no El grifo era Bien Bien Necesitamos al menos seis Para el segundo ataque Los del primer ataque ya están listos Vamos a hacer alguno más Puede ser posible Pero vamos a ver Eh... ¿Cuánta comida hay? Eh... Eh... Vamos a apreciar otra granja ¿Qué hay? Está bien Está bien Está bien No las dudas Más vale que sos hoy, no que fofá Tiene un abuelito Y... Y... Pero... Mirá vos. Vale, Uri. Queda un arbolito. Trabajo completo. Ya voy. No, mentira. Otro más. Está bien. Ya, vení, vení, vení. Ahí. Acá venía otro. Ya. Está bien. Y acá. Está bien. Ahora me queda el de la granjita. ¿Qué hay? Está bien. Dejé la madera. ¿Qué hay? Está bien. ¿Y este que queda sacando madera acá? Está bien. Está bien. Ah, no. Lo voy a pisar allá. Porque no tengo a nadie sacando madera. Está bien. Está bien. Tenemos bastante, pero... No hay dudas. Está bien. Tengo el montonero allá. Eso. Está bien. Ya. Está bien. Dale. Está bien. Ah, ahora sí. Ahora sí. Ahora va a empezar a subir el oro, eh. Ahora va a empezar a subir el oro. ¡Qué barbaridad! se van preparando para el ataque la idea es esta un primer ataque de grifos solamente básicamente va a ser para el tema de que los caballeros de la muerte gasten su energía y en un segundo ataque no pueden usar magia entonces queda común ahí van a ser más débiles y posiblemente los derrotemos en un ataque al derrotarlos en un ataque tenemos los demonios después pero son bastante débiles entre una cosa y otra entre lo que nos pega la máquina y los grifos se pegan entre ellos porque si son medio osos muchos van a morir si al final que muera toda la máquina queda algún grifo vivo victory ahí claro el establo qué rico está este mate podría tomar mate tranquilazo que su muerte no sea en vano lo recordaremos siempre gracias grifos por todo lo que nos dan pero son medio cosos son fuertes pero y tienen la ventaja que vuelan pero son lentos reaccionan lento y se pegan entre ellos podría ser 8 para el segundo ataque creo que va a ser mejor y ojo no tocamos el clan blanco que está ahí cerquita no voy contra el clan blanco porque tiene las torres que me molestan aunque acá arriba mira el oro que tenemos que tan lejos estoy acá podría podría venir a molestar a los blancos ¿no? podría molestarlos un poquito capaz que hasta se acelera la pantalla y todo vamos con 3 a ver que hay en el agua acá a ver si tortugas si hay tortugas los submarinos de de los orcos nos vamos a ver ¿qué es esto? ¿hay algo acá? no una islita ¿islita? ¿y esto? ah nada nada ok no nos acerquemos demasiado al medio porque nos ataca no dejes uno al mundo hola a duquito a ver si podemos atacar acá el dragón no se va a dar por entendido ahí me parece morra dragón voy voy dame un segundito dale matenlo bien eeeh pajarata como loco es re loco son los grifos los grifos esto es una cosa dale dale bien bien no vete de ahí ahí está solo para molestarlo porque en realidad bienvenido Germán esto es ¿qué Warcraft es? el Warcraft 1 el de Playstation 1 el clásico a mi gusto el más lindo a mi gusto ¿no? mirá mirá ¿a quién despertamos? ¿de dónde sacaron el oro? quedaron fracados nomás matamelo ¿dónde fueron? ah, estos huyeron por acá mirá 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 vos los destrancamos los destrancamos nos están atacando no está tan bueno eso se pegaron se pegaron entre ellos otra vez dale bien da aquel que queda allá pegándole algo los peones ahí va nos despertamos ahora hay que hacerle gastar los recursos podrás creer el tema es que no hagan dragones ¿no? si hacen dragones es un problema por ahora bien hasta rápido quedó la pantalla se dieron cuenta ¿no? ahora anda bien se destrancó la máquina precisaba ese empujoncito bueno y ahora sí definitivamente se quedó sin recursos definitivamente que tal vez por tabla murió el chanchoveja se nota la velocidad ahora hicimos bien me parece hicimos bien vamos vamos la fortaleza no se la vamos a romper pero vamos a romperle las dos cosas de los puntos ahí rompé esa granjita ah que lindo cuando atacan rápido estaba todo re trancado y ahora sí todas las llamadas por aquí ah están los dragones ahí no fuera volve para acá ajá 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 ahí no quedó en el borde pepepe rompé la ropa todo tu brise se acerca al fin se acerca al fin gente es nada ni ni hay ni Bien, rompemos eso, rompemos esto La reina de dragones No puedo acercarme demasiado, ¿no? Juego las dudas Ahí No, me voy por acá, mira, por donde pasa, salí de ahí Ahí está, ahora sí Y este ni se dio cuenta Dragón ciego nivel 5 Perigood Bien Vamos para acá Mirá, 21.000 de oro Ahí están, ¿no lo ven? Hay comida Borda Maten la ovejita La chanchoveja La chanchoveja Está atacando Dragón Elen, matenlo Bien, bien Vamos, dragón Ahí está Y pasa el pegar a las granjas Matalo, esta chanchoveja Bien Bueno Eso se lo vamos a dejar, ¿eh? Eso se lo vamos a dejar Ah, como que vamos a luz Tocados ahí Bien Bien Que bien que atacamos acá, la verdad me gustó, me gustó porque aceleramos la pantalla. Bien, bueno, ahora sí, llegó el momento de la verdad, ah, está lindo el ejército si era el momento decisivo, momento crucial. Vamos, está, todos ahí, para acá, bueno, a ver que tan lejos estamos, ahí arriba. Los que se van a sacrificar por la patria, y esto es lo que van a destruir el enemigo. Mirá, 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 la sangre del ojo tienen. ¿Dónde? Uno, dos, tres. ¿Dónde están atacando? ¿Pero pilla a vos? ¿Dónde están atacando? Mejor de lo que pensaba salió, eh, salió mejor de lo que pensaba. Perdón, perdón, todavía concentrado. Venga a saludar más, en cara de viciado. No, pero es que, pará, pará, es que no sabés todo lo que pasó para llegar a este punto. No sabés, no te haces una idea. Muchas gracias, Ole, por pasar a saludar un montón, un montón es. Muchas gracias, en serio. Pero, lo que pasa que, lo que acabamos de lograr, de la forma súper rápida, lo pensamos que iba a ser mucho más complicado, que la máquina nos iba a aplicar. Pero no, se pudo muy fácil, la verdad que, por eso quedé como que, what? ¿Esto está pasando? ¿Esto es real? Ay, 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 rompamos el portal, de una vez y para siempre. A ver si puedo creerlo más acá. Ahí va. Chao, portal. Mirá, mirá como, pero aquí quiere ir, como lo pasamos así. Ay, ay, ay. Me merezco un mate, gente. Era duro el portal, eh. Porque estos pegan y pegan. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Mañana pasa y me aplica bien. Dale, tranqui, dale, tranqui. Muchas gracias por haber pasado. Se pudo, gente. Se pudo. Qué pantallita, eh. ¡Hizo! ¡Hizo que tenía! No, no tengo para ahí. Para, por las dudas. ¡Alto señor! Rango alto señor soy, eh. ¡Manejate! Para, lo que quiero hacer. El pilavo. Es, por las dudas, ese password hermoso que está ahí. Ahí está. Así quedó. Bien. Por las dudas. Uruguay no más. Uruguay no más, claro que sí, claro que sí. Y la noticia es... Pará, pará, a ver la historia acá. Mirá, mirá como ganamos. Ahí está el mago que murió al principio de la pantalla. Pero, ahora, hace un bololo. Y le tiene un rayo. ¡Tiene un rayo! ¡Tiene un rayo! ¿Qué está? ¿Ya? ¿Ya? ¡Es Raiden! ¡Chau! Eso no va a terminar bien, ¿no? Somos todos conscientes de eso. Bueno, a ver, narrador, ¿algo para decirnos? El silencio se posa sobre el oscuro cenagal, con los ennegrecidos restos ardientes del portal maldito, como solemne recordatorio del mal que una vez habitó aquí. Tras la larga y salvaje batalla, contemplas victoriosos los andrajosos restos de las antaño poderosas hordas orcas. Aquellos orcos que sobrevivieron al conflicto huyeron hacia el noreste con la esperanza de escapar de tu venganza. Les otorgas el indulto, sabiendo que el poder de la horda se ha quebrantado para siempre, y que estas tierras pertenecen de nuevo a los hijos e hijas de Acerot. De Acerot. ¡Mirá vos, ché! ¿Y ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Y los créditos? ¿Y los créditos? ¿Dónde están los créditos? Yo quiero mis créditos. ¿Dónde están mis créditos? ¿Mis créditos? ¿Qué es esto? Pero, 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 pero. ¿Dónde están mis créditos? Acá, acá están mis créditos. Ah, por lo menos, para ver los créditos. No hubiésemos entrado por ahí, ya estaba chicheado antes de jugar todo el juego. Ahí está, hagamos de cuenta que terminamos el juego, y mostraron esto a continuación, ¿no? Mientras vemos estos hermosos créditos, que, claro, ¿eh? ¿No pisa? Ah, están los créditos, ¿eh? Ustedes querían escuchar la gran noticia gran, y realmente es una noticia muy buena. Muy buena. Por ahí dejábamos ver, entrever así, en el programa anterior, por dónde iba rumbeada la buena noticia. Quiero avisarles, quiero hacerlo público, porque hemos trabajado arduamente para poder conseguir algo para ustedes. Pará, que le bajamos un pelín acá. A partir del primero de octubre, ahora, en unos días, el mes que viene, volvemos al horario de las 20 horas, gente. A partir de las 20 horas, estamos on, a partir del primero de octubre. Volvemos a ese horario, y parece que vamos a quedar de por vida en el horario que nos gusta tanto, que es a partir de las 20 horas. Así que los más dormilones están de paravienes. ¡Eso! Los más dormilones están de paravienes. Allá Fox ya no tiene que tomar más siestas para ver a todo el programa de Mundo 1 Voy. Se logró, gente, se logró. Un trabajo arduo, realmente. Y bueno, se pudo. Así que vamos a estar más tempranito, a partir del primero de octubre. No lo hacemos a partir del próximo programa, porque queremos ir avisando. Queda un poquito más, no sé cuántos programas quedará ahora, pero un par más. Y ya entramos en octubre. A partir del primero de octubre, el primer programa que haya, estamos a partir de las 20 horas. Qué jueguito hermoso, el Warcraft 2, con muchas cosas hermosas, pero que por parte te estresa un poquito y te hace pensar la estrategia, valga de redundancia porque es un juego de estrategia, de cómo avanzar en el juego, ¿no? Nico no podrá cambiar el primer lugar. Claudio podrá volver a canjear el primer lugar. Bueno, y el nuevo, ¿eh? Entonces, ¿para cuándo? Bueno, más adelante, más adelante, el nuevo bebé. Ay, ¿para qué estoy bajando revoluciones después a pantalla? Porque la hicimos... La hicimos bien la pantalla, ¿no? El desgaste de la máquina y luego el tema de... El ataque final. ¡Vaya, hermanita! Ya estoy pensando. ¿Vieron que la máquina nos dio un password? ¿Qué pasa si ponemos ese password puntualmente? ¿Por qué nos dio un password en la última pantalla que no hay nada después? No entendí. Para introducir clave... Era... Acá tengo... A ver qué pasa, ¿no? L, L... Capaz que no deja la última, nada más. L , R, S... Ay, se me ze... L, 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 L... L, 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 L... de verdad bueno gente hoy lo vamos a dejar por acá que la verdad que el primer juego que jugamos en noches de rol y estrategias Warcraft 2 y la verdad que se disfrutó mucho tenía muchas, muchas, muchas ganas de jugarlo y la verdad que se disfrutó un montón vamos a ver que viene para el próximo miércoles hoy cumplí, me quedé de principio a fin grande genio muchas gracias, en serio muchas gracias a todo lo que hace el apoyo siempre a los que puede pasar al menos un ratito a los que hace el lurkedito, a los que interactúan todo el programa a los que todo, a todos a los que tienen los raídazos a los que tiran bits, a los que se suscriben a los que no importa, a todos muchísimas, muchísimas gracias vamos a ver a quien le tiramos un raídazo vamos a ver creo que tengo uno acá creo que ya vi uno creo que ya vi uno dejadme ver si está jugando esto porque ¿quién? ¿Lord Cadgar? ok bueno, no es exactamente retro no es exactamente retro pero vamos a a ir a visitar un amigo de de la casa la elfa, Aleria y una ya lo la elfa, Aleria ¿eh? ¿cómo? ¿qué? ¿qué dijo exactamente ahí? ¿qué estaba hablando este muchacho? ¿eh? ¿cómo? ¿cómo? ¿qué acaba de acontecer? ¿eh? ¿lork? sí ¿cómo? no había terminado ¿no era la última pantalla? ¿era la última pantalla de la primera parte? continuará no porque no podemos continuar logrado la verdad porque en realidad no vamos a ir demasiado las pantallas son extensas pero lo que podemos hacer es bichar un poquito esta pantalla pero me perdí me perdí ¿qué pasó acá? no entendí nada ¿qué está pasando en Uruguay? claro si habían héroes si habían héroes es verdad ahí está tipo laberinto de ir recorriendo ir viviendo ¿para dónde? ¿para acá? ¿para allá? mirá rápido ah pero picamos igual mirá mirá bate 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 billó son paladines estos no trabajeros en vuestro nombre en vuestro nombre en vuestro nombre y acá ¿dónde empecé? en vuestro nombre estoy bichando un poquito la pantalla a ver qué onda si no es la misma no, no es la misma es otra es otra en vuestro nombre estos que son esqueletos guerreros no mirá oh en vuestro nombre en vuestro nombre pero podrás creer pará que esta muchacha no se vaya a primera que la pican en vuestro nombre en vuestro nombre en vuestro nombre mirá oh bate de eso en vuestro nombre en vuestro nombre en vuestro nombre en vuestro nombre los esqueletos guerreros eso nos hacen los caballeros la muerte en vuestro nombre en vuestro nombre mirá en vuestro nombre una granja ¿vieron? ¿vieron? ¿vieron algo? oh este es un héroe miremos fijate si no ahí está perdón a un lado júnior ¿a un lado? a un lado júnior a un lado júnior le dijo la ovejita va a morir no chau a un lado júnior 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 mira nos están atacando a un lado júnior a un lado júnior a un lado júnior tengo una aldea acá a un lado júnior a un lado júnior ay no a un lado júnior a unaiva júnior en la zona júnior no sabía no sé no sé no sé qué puedo hacer pero ay no puedo A picar madera A un lado, Junior A un lado, Junior Oh, no Ah, y esta alcanzaba porque tiene supervisión Mirá, oh, le hundió el barco Solo ella llegaba No sé si la paso ahora, pero bueno, vamos a ver Ya estamos acá Ya estamos en el baile, vamos a vilar A un lado, Junior Me queda el refugio A ver si encuentro algo más Ah, qué pesado Ay, me quedan los dos héroes nomás A un lado, Junior A un lado, Junior A un lado, Junior Este de acá Hola Hola A ver No sé si es bueno ir con todo junto O de chancho ovejas No, esto es una oveja nomás Ya voy, ya voy, ya voy Bueno, voy a vivir Abrazo, orden para todos Ya, si aguantás un minutito más Ya vamos a hacer una raid En realidad me emocioné Ahora quería bichar un poquito más Pero con esto que tenemos No lo vamos a pasar Mentira Mirá, oh Mirá No sé, vamos a dejar guardado acá Mirá, guardar partida Vamos a guardar acá Y vamos a hacer una raid Aguanta, tontos Ahí está Vamos a guardar acá Y ahora, sí Ajá, ajá Ahí La verdad Me quedé sorprendido Ah, no nadao Me quedé No recordaba esta segunda parte Nuevos misterios Nuevos recorridos Nos esperan En este apasionante mundo Del Warcraft Mientras guarda ahí la partida Vamos a hacer Vamos a hacer una raidazo Como siempre Ha sido un honor Para quien les habla A ver compartir este programa Con ustedes Vamos a ver un gran juego Realmente un juego Un remake De un juego retro Que está muy lindo Y lo está haciendo Un amigo de la casa A ver Y creo que no le hemos hecho Nunca le hicimos raid Creo, eh ¿Dónde está? Acá Eh Tot, tot Tot, tot, tot Creo que está bien ahí A ver A ver si está correcto Ahí está correcto Nos vamos con el chino Gente Nos vamos con el chino Que está jugando El remake De Resident Evil 2 Como siempre Si no lo siguen Síganlo Es un gran del stream uruguayo Si les copa el contenido Quédense Si no les copa el contenido Quédense ahí Dos, tres minutos Reloj nada más Que suma una view Y para un streamer Es un montón Gente La verdad que Con sabor agridulce Porque Pensamos que lo íbamos a terminar Pero bueno Nuevas aventuras Nos esperan A partir del próximo miércoles Recuerden A partir del primero de octubre El horario vuelve a ser A partir de las 20 horas Nos encanta La verdad Volver un poquito más temprano Y nos ayuda a dormir Un poquito más Antes de ir a trabajar Así que es un montón Le vamos a dar El fin por acá Y recuerden Que ahora Nos vemos el sábado Sábado Por ahora 23 horas Por Mundo 1 Tu canal retro Desde San Carlos Uruguay Y para el mundo Chau Sábado 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video